Hola, te habla tu amigo el Pastor David Sebastián. Quiero saludar a los jóvenes del Este, del Norte, del Sur y del Oeste. Queremos invitarles a la Escuela de Evangelismo Give Them the Kids con el tema Ogin, What Years in Mission. Vamos a tener allí la Universidad de Ogin de la Asociación General. 20 talleres sobre 14 recursos sobre cómo ser misionero aquí en Puerto Rico y desarrollar un evangelismo también local en nuestras iglesias. Así que te espero el 4 de mayo en Elías Burgos de 9 a 5 de la tarde. Todos los caminos conducen a través de tu director de jóvenes de campo al campamento Elías Burgos para este adiestramiento de inspiración, de capacitación. Te espero 4 de mayo de 9 a 5 de la tarde en Give Them the Kids, Escuela de Evangelismo de la Unión Puerto Riqueña para jóvenes cadetes y también jóvenes universitarios y profesionales. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!